Si me comprendieras, si me conocieras, ¡qué feliz serías! Si me comprendieras, si me conocieras, jamás llorarías. Ya que estando lejos, tú no eres ajena, ¿por qué vas conmigo? Tus fieles reflejos alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera un poco, todo cambiaría. Porque así verías que por ti estoy loco. Ya que estando lejos, tú no eres ajena, ¿por qué vas conmigo? Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera un poco, todo cambiaría. Porque así verías que por ti estoy loco. Te ofrecerán las mayores riquezas. Te ofrecerán las palabras más bellas. Te ofrecerán las palabras más bellas. Y te dirán las palabras más bellas. Más, más no podrás Llegar hasta tus sueños Ni conquistar Tus más caros empeños Si has de llevar Dentro del corazón Mi más sencilla Mi mejor canción Si has de llevar Dentro del corazón Mi más sencilla Mi mejor canción Mi, mi, mi más sencilla Mi mejor canción Mi, mi más sencilla Canta pajarito Canta tu canción Cántale a las neumas De mi corazón Dile que me muero Que no puedo más Dile que los celos Me van a matar Anda y dile perezo Que si se olvidó De aquellos besitos Que cuando solitos Nos dimos los dos Ay, sí Si acaso te preguntan Que si la olvido yo Abriendo tu piquito Mi lindo pajarito Mi lindo pajarito Me le dirás que no ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado No se puede recordar Fui la ilusión de tu vida Un día lejano ya Hoy reconozco el pasado No me puedo conformar Si las cosas Que uno quiere Se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo Que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Si las cosas Si las cosas Que uno quiere Se pudieran Pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo Que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa Y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Que me pienso seriamente Emborrachada Si te dicen que me han visto Muy tomada Orgullosamente diles Que es por ti Porque yo tendré valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para de hoy en adelante Que el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor No lo digas Sé que vas a mentir No lo digas No trates de fingir Es inútil No podrás olvidarme jamás No comprendes Que nos une la dicha Y el llanto El dolor La miseria El quebranto Y eso tú nunca lo olvidarás ¿Por qué quieres Borrar toda una vida Es inútil? No podrás olvidarme jamás Noり no No podrás olvidarme jamás ¿Por qué quieres borrar toda una vida en un instante? No lo conseguirás, ¿por qué intentas engañar a tu pobre corazón? Es criminal, no, no lo digas, sé que vas a mentir, no lo digas No trates de fingir, es inútil, no podrás olvidarme jamás Cada vez que tú te ríes se te forman en la boca Dos hoyitos muy bonitos, muy bonitos para mí Cada vez que tú me miras se te forma en los ojitos Un guiñito muy bonito, muy bonito para mí Y cuando bailo contigo me da una nerviosidad Que te juro, vida mía, yo te tengo que apartar Y es porque tú eres novia de un viejo amigo mío Y piensa que sería si te llego a enamorar Me voy por el mundo donde no te pueda ver Me voy ya muy lejos donde no te vea reír No voy a los bailes donde tú puedas estar Y me tientes con tu modo de bailar Me voy pues deseo serle fiel a una amistad Que no quiero ni un momento traicionar No quiero que sepas que por mi mente cruzó La locura de engañarlo con tu amor Cada vez que tú te ríes se te forman en la boca Dos hoyitos muy bonitos, muy bonitos para mí Cada vez que tú me miras se te forman los ojitos Un guiñito muy bonito, muy bonito para mí Y cuando bailo contigo me da una nerviosidad Que te juro, vida mía, yo te tengo que apartar Y es porque tú eres novia de un viejo amigo mío Y piensa que sería si te llego a enamorar No quiero que sepas que por mi mente cruzó Y por mi mente cruzó La locura de engañarlo con tu amor Cada vez que tú te ríes se te forman en la boca Dos hoyitos muy bonitos, muy bonitos para mí Cada vez que tú me miras se te forman los ojitos Un guiñito muy bonito, muy bonito para mí Y cuando bailo contigo me da una nerviosidad Que te juro, vida mía, yo te tengo que apartar Y es porque tú eres novia de un viejo amigo mío Y piensa que sería si te llego a enamorar Eres en mí la razón de vivir Sin tu amor Yo no puedo seguir Ven a mí Mi eterno amor a la distancia Vuelve a mí Porque sin ti me muero Los dos Queremos encontrarnos Porque el destino se opone a nuestro amor Volverás Quizás cuando sea tarde Me dirás Que no me has olvidado Más después De tanto tiempo ausente Tal vez Llorarás por mí Tienes 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 Los dos queremos encontrarnos Porque el destino se opone a nuestro amor Volverás quizás cuando sea tarde Me dirás que no me has olvidado Más después de tanto tiempo ausente Tal vez llorarás por mí Más después de tanto tiempo ausente Más después de tanto tiempo ausente Si tú quieres conservar una amistad Entre tú y yo será muy fácil Pero amarte como ayer Con tanta sinceridad No puede ser Yo te di mi corazón Todo mi amor Y aun siendo así Tú me engañaste Y hoy no quiero en ti creer Porque temo Que me engañes otra vez Yo no niego Que aún vive en mi pensamiento De aquel amor Un recuerdo Pero junto A este recuerdo También vive La huella de tu pasión Yo te di mi corazón Yo te di mi corazón Todo mi amor Y aun siendo así Tú me engañaste Y hoy no quiero en ti creer Porque temo que me engañes Otra vez Otra vez Otra vez Yo no niego Yo no niego Que aún vive en mi pensamiento De aquel amor Un recuerdo Pero junto A este recuerdo También vive La huella de tu pasión Yo te di mi corazón Solo mi amor Y aun siendo así Tú me engañaste Y hoy no quiero en ti creer Porque temo que me engañes Otra vez Ya tú no estás Aquí junto a mi lado Ya tú no estás Y sufro tu abandono Todo ha cambiado Todo ha cambiado Mi risa ya se ha eclipsado Mi corazón destrozado Porque ya tú Que vagas sin razón Que vagas sin razón Por lo infinito Y nada soy Porque ya tú no estás Porque ya tú no estás Me duele ya tu ausencia Me duele ya tu ausencia Ya tú no estás Y añoro tu presencia Y añoro tu presencia Soy como un duende Que vagas sin razón Que vagas sin razón Por lo infinito Y nada soy Porque ya tú no estás Porque ya tú no estás Ella me pertenece a mí Porque en mis sueños Te concebí Eres sensacional Sencillo y lindo Como un ángel de amor El sueño eterno De mi mente creó Y la vida me dio Adoración Tan profunda Que llevo En mi ser Es un amor Que me brota del alma Al cantar Al cantar Así Así Eres sensacional Eres divino Y eres angelical Tu vida Ya me pertenece A mí Porque en mis sueños Te concebí Adoración Tan profunda que llevo en mi ser Es un amor que me brota del alma Al cantar así, así, ay Eres sensacional, eres divino Eres angelica Tu vida ya me pertenece a mí Porque en mis sueños te concebí Tú que fuiste en mi vida Golondrina viajera Que pasarás rozando junto a mi corazón Te alejaste ignorando Que tu alita ligera Dejó sobre mi alma Mortal desolación Quizás ya ni te acuerdes Que fui tu enamorado Quizás haya olvidado Lo que te quise ayer Pero estás en mi mente Como un sueño dorado Golondrina viajera Cuando habrás De volver De volver Te enamorado Quizás haya olvidado Lo que te quise ayer Pero estás en mi mente Pero estás en mi mente Como un sueño dorado Golondrina viajera Cuando habrás De volver Yo me siento enamorado Como nunca lo sentí De tus ojos De tu risa De tus formas De tu ser Cada día Cada noche Cada instante Pienso en ti Tu recuerdo Va conmigo Va conmigo Y me siento Tan feliz Se me asoman Tus ojos divinos En mis noches Amargas sin luz A traerme La dicha Escondida Que otros años Soñaba encontrar Soy feliz Y enamorado Tan ardiente Es tu vacío Que me quema Me arrebata La locura De tu amor Se me asoman Tus ojos divinos En mis noches Amargas sin luz Amargas sin luz Amargas sin luz A traerme La dicha Escondida Que otros años Soñaba encontrar Soy feliz Soy feliz Y enamorado Tan ardiente Tan ardiente Es tu pasión Que me quema Me arrebata La locura De tu amor La locura De tu amor De tu amor Yo quisiera saber Por qué razón Huyes de mí Dime por qué Por qué no tienes derecho Ni admito Ni admito Que tú me Trates así Si te ofendí Dí que te he hecho Dime por qué O en qué O en qué Yo te ofendí Si lo haces Por traición O por despecho Ven donde vi Dime qué has hecho Y yo Y yo Te doy Si tienes La razón De tu amor De tu amor De tu amor Si te ofendí Si te ofendí Dí que te he hecho Dime por qué O en qué Yo te ofendí Si lo haces Por traición O por despecho Ven donde vi Dime qué has hecho Y yo Te doy Si tienes La razón La razón La razón Vieja lluvia Que empañas los cristales De mis días iguales Desde que faltas tú Pero esta vieja lluvia Que invoca los recuerdos Hoy que ya los inviernos Son más fríos sin ti La lluvia me recuerda aquella tarde Que lloraron tus ojos De alegría, de amor La noche fue envolviendo aquel romance Entre besos y llantos Se selló nuestro amor Pero esta vieja lluvia Que invoca los recuerdos Hoy que ya los inviernos Son más fríos sin ti Son más fríos sin ti La lluvia me recuerda aquella tarde Que lloraron tus ojos de alegría y amor La noche fue envolviendo aquel romance Entre besos y llantos se cedió nuestro amor Pero esta vieja lluvia que enmoca los recuerdos Hoy que ya los inviernos son más fríos sin ti Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios Que saben mentir Y a tu sombra pregunto Si esos labios que adoro En un beso sagrado podrán mentir Y aunque vivas prisionera En mi soledad mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios guardan la mano De un beso voraz que no olvidarán Mañana flores negras Que el destino nos aparta Sin piedad Pero el día vendrá En que seas Para mí no más No más No más No más No más Flores negras, que el destino nos aparta sin piedad. Pero el día vendrá en que sea para mí no más. No le envidió al cielo su belleza, ni le pido al mundo que me dé riqueza. Vivo muy conforme en la pobreza, mientras tenga el placer de tu presencia. Y muchas veces pienso en la locura. Que si no hubiera Dios, mi Dios tú fuera. Tú eres la bendición que mi alma espera. La más grande ilusión de mis anhelos. Y muchas veces pienso en la locura. Que si no hubiera Dios, mi Dios tú fueras. La más grande ilusión de mis anhelos. 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 Tu vida será un martirio. Sin mío, sin mío, sin mío, sin mío. La más grande ilusión de mis anhelos. La más grande ilusión de mis anhelos. La más grande ilusión de mis anhelos. Sin mío, sin mío, sin mío. Tu vida será un martirio. Sin mío, sin mío, sin mío. Música Nunca fue mi amor tan angustioso Como hoy cuando te miro tan separado de mí Siento que la vida se me escapa Pues al faltarme tu aliento ya no hay vida para mí Déjame llorar como se llora Ante el cadáver del cariño que nos hizo tan feliz Pues aunque te tengo aquí en mi pecho Y tu amor vive muy dentro Tú no piensas en mí Miedo Tengo miedo de pensar Que en tu corazón no haya piedad Esta cobardía me hace penar Ironía cruz de mi destino Que te puso en mi camino Para llevarte después Miedo Tengo miedo de pensar Que en tu corazón no haya piedad Esta cobardía me hace penar Ironía cruz de mi destino Que te puso en mi camino Para llevarte después Música Tengo miedo de pensar Que te tengo un minuto en mis brazos Un instante no más Y que mis pensamientos Alfombren esta noche Que tú me vas a dar Déjame que te tengo un minuto en mis brazos Permite que mi boca Que te tengo un minuto en mis brazos Hasta secar las rosas Hasta secar las rosas Que en tu carne Sembré Déjame que la sol Déjame que te tengo un minuto en mis brazos 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 Hasta secar las rosas Que en tu carne Sembré 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 de una noche azul Son dos enamorados que encantados gozan del amor y ríe la luna y les dice así hay un suave murmullo en el silencio de una noche azul 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y un suave murmullo en el silencio de una noche azul.